Hola, somos Mix 104.5 en YouTube. Gracias por suscribirte, también por comentar y compartir el contenido que hacemos todos los días en nuestra plataforma digital Mix 104.5 FM en la radio y en la parte digital. Aquí estamos ofreciéndote contenido de calidad para que te suscribas, comentes, compartas y actives la campana de las notificaciones. Ah, y no olvides dar like a todo, a todo el material que subimos a nuestro YouTube. Bueno, en estos días se ha estado hablando de un suceso que, bueno, hay muchas personas a favor, otras en contra, y es que resulta que recientemente se dio la colaboración entre el Alfa y Rochi RD, una colaboración esperada y que propició Santiago Matías a los foques, que fue como la persona que tuvo la visión de crear este junte, que hasta la fecha, hasta hoy, el video tiene algo más de 4 millones de views, la canción está sonando por todos lados, la gente, el tema está en tendencia y muchos teníamos nuestras dudas. Yo, honestamente, tenía mis dudas cuando escuché el preview, yo dije, no sé, vamos a operar a Rochi, a ver qué va a hacer Rochi, porque Rochi es el rapero en el dúo, en la colaboración, ¿no? El que tiene como más influencia de decir cosas con un poco más de sentido, y no quiero decir que lo que el Alfa haga no está bien, pero siento que Rochi puede ofrecer un contenido con un poco más de calidad, ¿no? Esa es la verdad, todo el mundo lo sabe, pero nos retamos mérito al Alfa con su talento y con su forma de trabajo, ¿no? Y de ofrecer su música. Pero ok, sale la canción y efectivamente, la canción inmediatamente se convirtió en un palo, lo que dice Rochi está muy duro, muy bien, el tema, antes de que saliera, se había viralizado unas imágenes de el Alfa en un helicóptero, donde el Alfa tomó 6 millones de pesos y se lo repartió a la gente. Hay otros videos por ahí donde el API está, oye, ¿de qué API? Donde Alfa está ofreciendo unos fardos de dinero a una liga de béisbol y a unos niños y todo eso, y perfecto, muy bien. La visión de ayudar es buena y siempre se agradece que personas con el estatus de Alfa, pues decida, mira, yo voy a ayudar. Las declaraciones de Alfa fueron las siguientes, mira, teníamos 6 millones de pesos para realizar un video a todos los niveles con esta canción, pero decidimos regalárselo al pueblo, regalarle el dinero a la gente para que coma, para que resuelva algún problemita, lo que sea. Primero que todo, vamos a educar. Este tipo de temática no es original de Alfa. Eso ya lo hizo Drake con la canción Gats Plant, ¿te acuerdas? Sí. Con esa misma temática, mira, yo tenía un dinero, pasé un video, pero decidí regalárselo a la gente y grabarlo, ¿no? Y ese fue el video. Drake iba a un supermercado y cerraba el supermercado y decía, todo el mundo, todo el que está comprando, yo pago la cuenta. Le daba dinero a fulano de tal, mira, toma, así en la calle, tirándolo y todo eso. Esa es la visión que tuvo Drake y el Alfa, pues digamos que lo copió, esa es la verdad. Y no solamente copió eso, sabe que también hay muchas cosas que Alfa está mirando y la está haciendo tal cual, algo que no veo bien. Yo creo que su equipo de trabajo debería sentarse y crear algunas cosas o si veo y se inspira en algo, pues modificar por lo menos. Ahí está la portada de Sagitario de Alfa, la portada igual al álbum de Migos, ¿verdad? Igual lo mismo. O sea, vamos, va ok, me gustó eso que hizo tal rapero, yo quiero hacer lo mismo, pero vamos a modificar para que se note algún tipo de diferencia porque tampoco hay que hacer un copy-paste de todo. Pero bueno, ya tú sabes, ¿no? Para cuando te ven a hablar disparate, esa idea que hizo Alfa ya la había hecho Drake, tal cual. Muchos han criticado al Alfa por eso, por tirar el dinero a la gente, con el alegato de que no, pero hay que ayudar. Sí, pero mira, yo publiqué eso en mi cuenta de Instagram, Iván On Radio, y dentro de todos los comentarios que tuve, hubo una persona que dijo, lo que tú puedes dar seguro es que dos o tres gente de esa no tenían que cenar ese día, iban a cenar. Y yo les dije, mira, yo estoy casi seguro, casi seguro que de ese dinero nadie cenó. Ese dinero fue para bebida, para juca, para todo lo que tú quieras, menos para cena. Puede que alguien, uno que otro, sí, pero no creo, no creo, de verdad. Bueno, el tema es que ha sido fuertemente criticado el Alfa por esta manera de ayudar y todo eso, y yo personalmente veo bien que ayude, pero no veo bien que lo haga de esa manera. Y yo sé que Alfa ayuda a muchísima gente y no lo publica. ¿Tú sabías eso? Sí. El Alfa ayuda a mucha gente. En su barrio, gente ha llegado por recomendación, alguien de su equipo, mira, fulano necesita tal cosa, y bailo ayuda, y eso no se publica. Él hace muchas ayudas así, muchísimas, pero es parte de una cultura. La cultura del hip hop es así, es alardear, es tirar dinero para arriba. Eso ya lo hacía Héctor el Father en los conciertos. Eso lo ha hecho, lo han hecho rapero estadounidense. Te acabo de decir que eso lo hizo Drake hace un tiempo, con God's plan. Entonces, eso lo único que refleja y lo único que muestra es la triste miseria que vive el dominicano de a pie. Porque tú tiras dinero así al aire, para que todos se aglomeren como perros, como hormigas, para coger 500 pesos, 1,000 pesos, 2,000 pesos. Es humillante. Y si tú dices, bueno, mira, yo tengo estos 6 millones de pesos, yo quiero utilizarlo para hacer un video, pero tomamos la decisión de no hacer un video como lo queríamos hacer, vamos a grabarnos ayudando. Pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vámonos por la calle, vamos a buscar, mira, fulanito de tal que te haya al lado pidiendo, vamos a regalarle 20,000 pesos. ¿Cuáles son sus problemas, hermano? No, esto y esto. Téngalo, resuélvalo. Entonces, se lo da. Como hizo Alfa en estas imágenes donde el Alfa está entregando un fardo de dinero al director de una liga de béisbol. Eso está bien, pero tirarlo, como cuando tú le tiras maíz a la paloma, que se aglomeran todas las palomas así como animales, como lo que son animales. Yo creo que no es lo correcto. Creo que no, no debió, porque se ve feo. Se ve incluso humillante. Cuando tú ves a gente aglomerándose, matándose para coger alguito, es como tú humillar aún más de lo humillado que están los pobres, porque el pobre es un ser humillado, porque el pobre se le, el pobre es pobre porque se le niegan sus derechos, como el de la educación, por eso están ahí, por eso van detrás de mil pesos, de 500 pesos, porque son humillados por la clase política dominicana. Entonces, si tú eres un artista del pueblo, un artista que ha logrado grandes cosas, que ha llegado de abajo, que eres uno en un millón que logra ese éxito tan grande, no quieras poner a tu gente, de donde tú vienes, a humillarse. Yo no lo veo bien. Veo bien la intención de ayuda, pero no veo bien la manera. No veo bien la manera. Muchos dirán que no, que está bien, que ojalá yo que me tiren dos mil pesos. No. O sea, por más necesidad que usted, o sea, es humillante. Es humillante, de verdad que sí. Y no lo veo bien. De verdad que no. Busquen otra manera de ayudar, como bien lo hace Alfa, que ayuda muchísima gente, me consta. Ayuda muchísima gente y nadie se entera. El Alfa ayuda más de lo que la gente cree, pero mucho más de lo que la gente cree. Y no ahora, no. Lo ha hecho siempre. Igual Rochi. Ayuda muchísimo, pero no lo publican. De esta manera humillante sí. Yo creo que no, esa estrategia se ve fea. Y está bien, ahora mismo está en tendencia al tema. Y ok, se está hablando de eso, eso ayuda a la pegada de la canción. Ok. Pero ¿sabes qué? Van a pasar los años y eso va a quedar ahí. Y yo sé que con los años, ya Alfa, que está reflejando una calva. Esa es otra también que, oye, Alfa, quítate eso, viejo. Yo me hubiese pelado, me quito todo eso. Mejor. Claro, porque tú te... Oye, qué feo se ve eso. O hazte algo, no sé. No sé, busca la forma. Va a quedar, van a pasar los años y como tú estás viejito, Alfa, tú no vas a sentir orgullo de ver cómo tú le tirabas dinero a la gente para que se humillara de una manera tan desagradable. Y humillarse no tiene nada de agradable para nada. Entonces yo pienso que la manera debió ser otra. Como tú lo haces muchas ocasiones, como cuando nadie se da cuenta. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Bueno, ahí está el tema. Está súper pegado en este momento. Se hablaba de que se iba a pegar. El negocio fue el siguiente. Este video está en el canal de Alfa. Próximamente, más adelante, cuando Rochi lance su álbum, va a haber una colaboración, otra colaboración con Alfa, ya para la plataforma de Rochi. Esta es para la plataforma de Alfa. El próximo va a ser para la plataforma de Rochi. Y se nota en las imágenes que vimos del making of, se nota que realmente ellos se estaban llevando bien. Como que la vibra estaba corriendo bien. Y eso es un mensaje importante para Unión. Ahí estuvo colaborando como productor. El productor de cabecera de Alfa, que es Chael. Estuvo Leo RD, que es un productor increíblemente talentoso. Y está Kiko Aldero Alca, DJ Kiko Aldero Alca, que ha sido una pieza fundamental en los nuevos colores del dembow de 42 y todo lo que la nueva tendencia ahora. Esos tres productores se unieron. La idea de Santiago Matías como productor ejecutivo, un visionario excelente. y todo el talento de Rochi y Alfa y la expectativa que trae que ellos dos van a grabar. Eso era un cheque al portador. Eso iba a tener éxito sí o sí, como está pasando ahora mismo. Así que nada, cada cosa trae su situación. Ahí está la situación de ayuda de Alfa. Vamos a ver lo que ha traído, todo el comentario, todo el Dime y Te Digo, el tema del pelo de Alfa. Y también lo que dice Rochi en la canción. Ah, otra cosa que quería decir. Basta ya, basta ya de tú cantar cosas que tú no haces y llevar un mal mensaje. Y el Alfa en la canción dice, si tengo que traficar, la trafico. Loco, no diga eso, ya tú estás en otra etapa, man, de verdad. A diferencia de Rochi. Rochi dice, óyeme, ¿pa' qué, pa' qué? Yo no tengo que vender pericos. Yo me pongo a trabajar y buscar la forma de progresar. O sea, fíjate la distorsión que hay ahí. Mientras el Alfa promociona que si hay que traficar, trafica. Rochi dice que no hay que hacer eso. Entonces yo creo que Alfa ya debe de ir cambiando la temática, de seguir con su vibe, con todas sus cosas. Pero ya, ya se acabó ya el llevar un mal mensaje. Porque tú no traficas. El Alfa no trafica. El Alfa no hace nada de eso. ¿Por qué decirlo? Para que unas mentes huecas que andan por ahí realmente entiendan que así es la forma y así lo van a hacer. Yo creo que no. Y tenemos que pensar en eso. De verdad que sí. Gracias por ver este comentario. Gracias por suscribirte, activar la campana de las notificaciones, comentar y también darle like. Yo soy Iván, Iván Keif, Iván On Radio. Sígueme y sigue nuestra plataforma Mix 104.5. Mix 104.5. Gracias por ver este video. Gracias.